Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, ¿qué tal Iván? Otra vez aquí, para hablar de asesinato en 8 milímetros, la otra videocrítica que pediste, y que a mí me ha permitido reedicionar una película que... ¿qué quieres que te diga? Tengo aquí apuntadas cosas positivas, cosas no tan positivas, cosas más negativas. Por ejemplo, es una película oscura, pero... pretende ser, va de película oscura, pero no es una película oscura en absoluto. Y una película que podría... hacer... haber sido mucho mejor, pero no lo es. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué digo que podría haber sido mucho mejor? Pues mira, simplemente vamos a desgranar algunos detalles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos un guionista, Andrew Kevin Walker, la culpa no es exactamente del guión. Tenemos a Andrew Kevin Walker, que es un tipo que, al loro, ¿eh? Ha escrito... Seven, de David Fincher. Y Sleepy Hollow, de Tim Burton. No son en absoluto malas películas. Seven tiene un tono que, evidentemente, le da en la propia dirección de Fincher, y que no está en Asesinato en 8 milímetros, pero que pienso yo que le vendría muy bien a Asesinato en 8 milímetros el tono de Seven. Y después tenemos Sleepy Hollow, pues que es una película de las de Tim Burton, de las más... de las más compactas. Y después tenemos El Hombre Lobo, de 2010. No es una mala película. Es una película... Quiero decir, este hombre no escribe malas películas. Andrew Kevin Walker. El Hombre Lobo, estamos hablando de la versión de Benicio del Toro, con Anthony Hopkins y Emily Blunt, la que dirigió Joey Johnston. Que vale, que de dirección podía estar un poquito mejor, pero bueno, que es una película de guión, de guión. Y teniendo en cuenta que está adaptando, lo que está haciendo es una adaptación de algo que ya estaba, pues no es, digamos, de las malas. Y después tiene, pues, un proyecto que a mí me parece muy interesante, también con David Fincher. Y protagonizado por Michael Fassbender, que se titula The Killer, que yo estoy bastante interesado en ver. Está basado en una novela gráfica de Alexis Norent. Y, bueno, quiero decir, Andrew Kevin Walker me resisto, porque hay cosas en esta película que están interesantes. Y que creo que con otro tipo de aproximación visual estaría mucho mejor. Entonces, para mí es una película de tres estrellas. Todavía no hemos entrado en territorio spoilers, pero bueno, a partir de aquí sí vamos a entrar. Así que me vas a permitir, Iván, que interrumpa lo que es la presentación habitual. Esto es una videocrítica, un vídeo de la revista Acción. Acción es una revista en papel mensual, que podéis encontrar en el kiosco y también en la dirección que os van a dar aquí abajo. Si os interesa, que es evidentemente cine, pero también son series. ¿De acuerdo? Y siempre por recomendar alguna sección de... pues la primera que ha salido por aquí. Aquí tenemos David Ward Griffith. Un artículo de directores que llevamos mensualmente en la revista. Y que de alguna manera cubre, pues eso, el recorrido de un director, de la carrera de un director y algunos datos sobre ese director y demás. Pero es una revista que tiene fichas, tiene cole... Mira, aquí tenemos a uno de los protagonistas de Joaquín Fénix. Uno de los protagonistas de 8 milímetros. Tiene fichas, pósters, carteles, artículos, reportajes, entrevistas, coleccionables, etc. El segundo aviso, también importante, esto es una videocrítica con spoilers. A partir de este momento yo voy a estripar todos los datos que considero oportunos para entenderme con Iván CV. Que es la persona que nos ha pedido la crítica y que evidentemente ha visto la película y por eso la pide. Y si os gusta podéis darle a like, si os gusta el vídeo. Y si os interesa este tipo de material que hacemos aquí en vídeo y demás, pues podéis suscribiros al canal. Dicho todo esto, Iván, hechos los avisos de rigor para que nadie se espante y diga... Hombre, pues me acabas de estripar la película. Pues no, ya no puede espantarse porque ya le hemos avisado. Bueno, Iván, como te estaba diciendo, Andrew Colvin Walker es un tío que es un guionista. Que bueno, a mí me parece que la película Asesinato en 8 milímetros... Si le voy a poner tres estrellas, no es por el trabajo de Andrew Colvin Walker. Yo creo que es un trabajo con mimbre suficiente para que la película fuera mejor. Para que la película fuera, digamos, más sólida, más interesante. También es cierto que es una película de su época. Es decir, es una película que en un momento determinado va a estar en función de un tipo de planteamiento de los argumentos cinematográficos para un momento de Hollywood concreto, que es el de la década de los 90. Y que bueno, en aquel momento, pues digamos que hay una poderosa influencia precisamente de esta película que decíamos antes de Andrew Colvin Walker, de Seven, escrita por Andrew Colvin Walker. Esta película de David Fincher, del 95, y que de alguna manera, pues hay una estrategia de imitación o de intentar seguir un poco esa pista que trazó Fincher en su película. Entonces, hay algunos elementos de esta película que podrían ir por ese camino. Pero, pues, ¿qué quieres que te diga, Iván? Creo que la culpa no es, ya digo, del guión, aunque el guión es mejorable en algunos aspectos, todo hay que decirlo. Principalmente en ese aspecto es una película que va de oscura, de vamos a hacer algo truculento y oscuro, vamos a hundir al protagonista, Nicolas Cage, en un infierno. Pero no lo es tanto. No lo es tanto, y al final canta un poquito, digamos que hay una ligera, por decirlo de alguna manera, un ligero paso atrás. No tan ligero paso atrás, hay un gran paso atrás, hablemos claro. Hay un gran paso atrás, seamos claros. Hay un gran paso atrás en el final. Hay un gran paso atrás en el hecho de intentar vendernos una historia que es oscura, pero que después resulta, como digo, no serlo tanto. Es decir, una historia que, en definitiva, se salda, y ahora lo puedo decir, antes no podía decirlo porque no había avisado lo de los spoilers, pero ahora sí. Se salda con un final, que es un desenlace de carácter muy forzado, un final feliz muy forzado, con esa carta que le manda la madre de la chica asesinada. Voz en off, porque la película tiene una serie de recursos que son bastante tópicos y que afean el conjunto. Esa voz en off totalmente previsible, que no pasa nada, que esa voz en off está copiándose de la voz en off de los padres de Iris en Taxi Driver, al final de Taxi Driver. Es decir, es un recurso manido, previsible, manido, tópico. Entonces, esa carta a voz en off de la madre, pues un poco dándole las gracias y demás, ¿no? Ese no es el final. Y la mujer con la niña en brazos en la puerta, como sonriéndole y animándole a volver a ser la buena persona que era antes de meterse en este embolado y demás. Bien, es que ese no es el tema de la película, para empezar. La película no puede saldarse con una resolución de familia feliz. La película, es que si me apuras casi prefiero el final, que lo hemos estado comentando tú y yo en Twitter, de American History X, la otra película que pediste de videocrítica. Y casi prefiero ese final abierto. Es decir, la película no remata bien aquí porque la película aquí solo puede rematar de una manera. Y tú y yo lo sabemos, Iván. La película solo puede rematar de la manera en la que remataba a la caza de William Friedkin, con Al Pacino. La película solo puede rematar de la manera en que él no puede sacarse de encima lo que ha visto. Que es lo que le dice Joaquín Fénix. Es el final coherente. Es decir, algo así, le dice así como, si te enredas con el diablo, el diablo no va a dejar de ser el diablo. Pero sí te va a cambiar a ti. Ese es un poco el tema. Es decir, él mira al abismo de todo eso, de la pornografía y demás, y a partir de ahí el hombre se queda tocado. Y el final, necesariamente, no es un tío preparando un jardín en la puerta de su casa. Al final es un tío que intenta, en ese primer intento de llegar a su casa y ponerse a llorar delante de la hija, que eso no me parece mal. Me parece... queda mal, sobre todo si la ves doblada. Pero en versión original pasa mejor cuando le dice a la mujer, pues eso, de ayúdame o sálvame y tal, al final. Bueno, vale. Todo eso puede otragármelo. Pero después de esa secuencia necesito el remate. El remate es que él puede recibir la carta. Él puede, de alguna manera, recibir ese apoyo y tal. Pero el remate es que él está ya podrido. Porque él se ha puesto a obrar con el diablo y el diablo no ha dejado de ser el diablo. El diablo no deja de ser el diablo. Lo que le dice Joaquín Fénix, que es uno de los mejores personajes de la película. Por eso digo que la película no anda mal de guión. El personaje de Fénix, el personaje de Gandolfini, el personaje de Peter Stormare, incluso el personaje de Máquina. O sea, todos estos son figuras interesantes. Son figuras que, curiosamente, casi que tienen más desarrollo que el propio personaje de Nicolas Cage. El propio personaje de Nicolas Cage es muy tópico. Muy tópico. Y a mí me huele a mucho condicionamiento del guión. Porque fíjate que es curioso, que es interesante lo que plantean al principio. Es intentar hacer una película de cine negro. Una película de cine negro en la cual el protagonista, el detective, este tipo de detective, hard-boiled, resulta que tiene familia. Lo cual no es habitual en ese tipo de personaje. Tiene familia. Y está muy, por decirlo así, comprometido con que su familia esté en condiciones. Aunque pase mucho tiempo fuera. Aunque la mujer sospeche de él. Ahí se ponen unos, se siembran unas cosas interesantes al principio. El tema de has fumado o no has fumado. Y el tema de cómo es la señora esta. La señora que la ha contratado. Un poco como si ella sospechara que le ponen los cuernos. Y sospechara que la está engañando. Tuviera un problema de confianza con el marido. Ese tema después no se desarrolla tampoco. Porque no se va más allá en ese tema de la esposa, con el marido, la desconfianza y demás. Pero es un tema que está ahí sembrado y sin embargo después no se recupera. No se le saca jugo. Se le podría haber sacado jugo. Quizá en ese desenlace, en ese tercer acto del que hablo. En ese final. En ese después de haber resuelto el caso. Quizá se le podría haber sacado algo de gancho a ese tipo de recurso que se ha sembrado al principio. Y haberlo recuperado al final. Precisamente para conducirnos a esa idea en la cual el marido ha cambiado. Y el marido, bueno, nos dejaría la puerta abierta. Que es un tipo que ha visto muchas cosas que le han enganchado. Y que ha cambiado. Ya digo. Me remito a el final de A la caza. De William Friedkin con Al Pacino. Persiguiendo a un asesino en serie en el mundo gay. En una ciudad de Estados Unidos. Que no recordará cuál era. Pero vamos. La película muy curiosa. William Friedkin. A la caza. Ese final. Y necesitamos también, digamos, tener en cuenta este juego que te digo. Estamos haciendo un homenaje de alguna manera al Hard Boylen. Al detective duro y tal. Y hemos querido que el personaje sea, no obstante, un hombre, pues bueno, que no vaya de duro, duro, duro. Ya al principio de la película no va de duro, duro. Pero hay un momento determinado en el que el hombre, simplemente cambiando. Es que tiene unos tópicos esta película un poquito, vamos a decirlo así, hirientes, ¿no? Cuando él se quita su chaqueta, cuando él se quita su corbata, cuando él se quita su traje, se pone la chupa de cuero y las gafas. Es una manera de proceder tan tan obvia, tan simple, tan superficial. Que sí, que es funcional para contar la historia. Pero es un topicazo y se empieza a quedar un poco todo como en la superficie, ¿no? O sea, empieza a ser todo demasiado superficial. No profundizar en los personajes. En la manera... presentarlos de una manera fácil. Desarrollarlos de una manera sencilla. Y es lástima, porque hay detalles muy curiosos, como por ejemplo, el libro que está leyendo... El libro que está leyendo el personaje de Joaquín Fénix, cuando se le presenta al principio, ¿no? Cuando la primera vez que se encuentra Nicolas Cage con él, allí en el... En el garito este de porno y tal, ¿no? Y el hombre pues está leyendo, creo que era secretaria anal. Por fuera. Resulta que eso es para tapar que está leyendo a sangre fría de Truman Capote. Y tú dices... Esa es una buena idea. El guión tiene buenas ideas. El guión tiene ese personaje de Joaquín Fénix que casi es preferible decir... Hagan la película con él. Hagan la película con él. Es decir, de verdad. Pero no. La película es Nicolas Cage. Y es la evolución de Nicolas Cage. Porque fíjate... Que hay tres momentos de la película en la que los espejos entran en funcionamiento. Los espejos son un recurso que puede ser muy manido, pero que visualmente funciona muy bien a la hora de componer el plano. Esa es la realidad. Pones espejos... Espejos están en multitud de películas. Fritz Lang sacaba mucho partido a los espejos, por ejemplo. Cuando se acercaba al cine negro y demás. Pero además de eso, por ejemplo, tenemos espejos en El sirviente de Joseph Losey también. El espejo, ya digo, puede ser muy recurrente. El espejo que se rompe para entrar en otra... Que no se rompe, perdón. Que se atraviesa para entrar en otra vida, en las vidas posibles de Mr. Nobody. Es decir, el espejo es un elemento muy funcional en dos sentidos. Uno, es un elemento que aporta bastante contenido. Que puede ser previsible o tópico, si se quiere, ese contenido. Que es el contenido del pasar al otro lado, el pasar a otra fase, el ver otro mundo, el anticipar el futuro o ver un pasado. O desdoblarte. Y aparte de todo ese contenido de carácter referencial, de carácter, si se quiere, casi metafórico. También tenemos que el espejo hace muy buen juego en plano, a la hora de componer y demás. Bien, pues en esta película tenemos tres momentos de espejo. El primer momento de espejo es un momento en el que Nicolas Cage saca, imprime la foto de la chica del vídeo, y la pega en una pared, y entonces él queda frente al espejo y queda la chica. Bien, es un momento en el que él... Cada vez que aparece un espejo hay un momento de decisión o de avance del personaje. Es cuando aparecen peces en Chinatown, de Jan Nicoso. Vemos que no se está descubriendo nada nuevo, pero es funcional. O sea, es funcional. Está bien, es práctico, avanza la historia. Y ya, bueno, no tengo problema con eso. Entonces, digamos que con ese primer espejo es cuando Nicolas Cage empieza a meterse demasiado, a cebarse demasiado en el caso y a meterse hasta las trancas, que es lo que le va a traer un problema. Después tenemos un segundo espejo que aparece cuando va a visitar a la madre de la chica. La madre de la chica está desdoblada. Digamos, está también frente al espejo. Nicolas Cage después va a tener una parte de la cara en el espejo, pero realmente el plano es Nicolas Cage está a la derecha del plano y la madre está a la izquierda. Y la madre está reflejándose en un espejo. Es otro momento clave porque es cuando, de alguna manera, Nicolas Cage también está pidiéndole permiso para poder mirar en la habitación de la chica, los objetos de la chica y tal, y ver, un poco descubrir, ese diario que va a descubrir, pues escondido, también un poquito tópico esto, pero bueno, no pasa nada, podemos jugar con ello. Ese diario que está escondido en esta cisterna de estas de suelo, y que, bueno, pues que le va a dar claves a Nicolas Cage para progresar en el caso. Segundo espejo. Y el tercer espejo, bueno, el primer espejo es un espejo tipo Alicia en el País de las Maravillas. Es como si Nicolas Cage, que hasta ese entonces ha sido un señor con su chaqueta, y un hombre de familia y todo esto, a partir de ese momento del espejo, cuando ya se queda bastante cebao con el caso, decide, o sea, va a pasar al otro lado del espejo. Es como si la chica fuera el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, y le atrajera al País de las Pesadillas, que es toda la movida del porno esta en la que se va a meter. El segundo espejo es un espejo donde conoce a la madre de la chica, con lo cual la madre de la chica, con su situación de soledad, con su situación de vulnerabilidad, hace que él se interese todavía más por el caso, y que se meta todavía más hasta las trancas en el caso. O sea, que es como si el conejo blanco le siguiera arrastrando y fuera todavía más al fondo. Segundo espejo. Y el tercer espejo es cuando toma la decisión de convertirse en un ejecutor, un asesino de estos tipos, ¿no? El tercer espejo lo tengo por aquí. La manía de coger tantas notas hace que al final, digamos que tenga sobrecargado otro espejo, él con la mujer, este es el segundo, y digamos que vamos a tener, el tercer espejo ya es casi al final, el tercer espejo lo vamos a tener casi al final, cuando hay un momento en el que volvemos a ver a Nicolas Cage, digamos ya tomando la decisión de que se va a convertir en un... al final con la mujer. O sea, cuando está con la mujer en su casa, cuando llega a su casa y se mira en el espejo, ¿no? Y ese es el momento en que la mujer lo coge por detrás y le dice, mira cómo estás, mira cómo tienes la cara, mira cómo estás, mira lo que me estás haciendo, mira... Ese es el paso definitivo, ¿no? Ese es el tercer espejo que es, digamos, el que le va a llevar a convertirse en un asesino para proteger a su familia. Pero, entre otras cosas, estos tíos, por ahí sueltos, no pueden sino, teniendo en cuenta todo lo que pasa con la foto, como la pegan allí y tal, no puede ser sino un riesgo para su mujer y su hija, ¿no? Y además él tiene que cerrar el caso y ajusticiar a estos tíos para de alguna manera hacerle honor a la chica muerta, por decirlo así, ¿no? Para honrar a la chica muerta. Que es para lo que llama a la mujer, a la madre de la chica y tal. Entonces esos tres espejos podrían ser tres fases de cómo progresa la historia. Y ya digo, hay estos giros, ¿no? Como estos toques de guión que dices, bueno, pues me va valiendo. O sea, vale, hay puntos interesantes y tal. Pero como digo, en el ejercicio de hacer cine negro, y compro el hacer este hard-boiled con un detective que, digamos, no responde a lo habitual, que intenta llevarnos por otro camino y demás, tampoco se sigue el cine negro. Porque este hombre, te pongo un ejemplo, para que te hagas una idea, Iván. Aquí dos policías, o un policía que siguiera la pista de Nicolas Cage, del personaje Nicolas Cage. La clave del hard-boiled es que el detective de hard-boiled está con un pie puesto en la ley y con un pie puesto en lo ilegal. Así está Nicolas Cage, puesto que va reuniendo pruebas que no pasa a la policía. Y de hecho, al principio se lo dicen. Le hemos contratado, le queremos contratar porque es usted un tío muy fiel a la confidencialidad del cliente. Es decir, que es un hombre que no va a informar a la policía. Pero eso se puede haber utilizado en el guión para incorporar un personaje que sirviera como un personaje de recurso. Hay un plano, cuando él está cruzando en Nueva York, creo que es, hay un plano en el que está cruzando una calle, cuando ya se va acercando a los tipos, Sí, es Nueva York, creo yo. Sí, cuando va a ver al pornógrafo este y tal, al personaje de James Gandolfini, que es otro que tiene también casi su propia película. Cuando va cruzando una calle y hay un plano como de escorzo, de una sombra, de algo que parece que observa a Nicolas Cage. Eso después no va a ningún sitio. Pero ese plano de escorzo hubiera sido muy bien utilizado con un policía que empieza a seguirle la pista, porque, digamos, ha destapado, sabemos que va a la oficina esta de desaparecidos y tal. Es más, cuando... te cuento cómo podrían troncar en el guión, ¿eh? Cuando se presenta la madre de la chica, que está la mujer trabajando, y le dice, la gente del FDI que lleva el caso de su hija, ni él sabe quién lo lleva ni nada. El nombre del tipo se lo da a ella. Ah, sí, fulano. Sí, eso, fulano, tal. Bien, pues ahí podría haber sido lo lógico, ¿no? Ahí entra, digamos, esa figura de la autoridad, por decirlo así, de la ley, del orden, del personaje policial, que habría incorporado un... la película dura dos horas. En la parte final queda un poco coja de motivos. Desde el momento en que se produce el tema de la ballesta, y la muerte del personaje de Peter Stormare, del tío este, Dino no sé cuántos, el que hacía el director este de películas porno, que las hace con máquina y tal, desde el momento en que se produce esa muerte y esa especie de fuga y demás, a partir de ahí la película queda un poco como desequilibrada, porque ese es un momento que debería estar quizá más cerca del final, pero que no está. Entonces, esa parte final, ese tercer acto, habría crecido mucho si hubiéramos tenido antes un personaje de policía que de alguna manera sigue la pista de Nicolas Cage, que le hace un poco la puñeta en el resto del relato, en el segundo acto y demás, y que hubiera sido un aire fresco que entrara en la historia. A ver, fricadas de frikis y de aficionados al cine como somos tú y yo, Iván. Imagínate, por imaginar algo, ¿vale? Un Ed Harris entrando en ese momento como ese agente del FBI que llevó el caso de la chica desaparecida, y que la madre lo que ha hecho ha sido llamarle por teléfono y decirle oye, se ha presentado aquí un fulano preguntando por mi hija, diciendo que tú le habías dicho y que no sé qué. El tío se mosquea, empieza a seguir la pista a Nicolas Cage, y todo lo que hace Nicolas Cage le convierte en un personaje muy sospechoso y tal. ¿Te das cuenta cómo reactivamos para que esa parte final sea más rica y de alguna manera se produzca una presión sobre el personaje protagonista que contribuya también a ponerle más en discusión y todo esto? El problema es que al final de la película Nicolas Cage se queda muy solo y la película se queda muy simple, porque una vez eliminado el personaje de Peter Stormar y del abogado, parece como que todo lo demás, el tema de la muerte de la señora esta, el suicidio y demás, pues estuviera siendo una prolongación innecesaria de la historia. Creo que al principio machagan mucho el tema también de la niña y de la mujer, en el sentido de cuántas veces la llama cenicienta la niña, que también dice, vaya topicazo, moñón y un poco babosete. Bueno, vale, se lo llama como dos o tres veces. Bien, pues tiene una propensión a la reiteración la película, y te pongo otro ejemplo de reiteración. Al final, cuando se produce la pelea final, que tenía que haber sido una bestiada, con máquina completamente desatada, atravesando... En fin, el encuentro final tenía que haber sido del nivel de bestia, tipo Las colinas tienen ojos, de Alexandre Haya. Es decir, cuando el tío entra y aparece el otro atravesando paredes y tal. Ya no digo que atraviese paredes, ¿vale? Es una película posterior a esta. Pero le falta punch, le falta golpe, le falta peso, le falta fuerza al enfrentamiento este final con máquina. Al principio intriga y después un enfrentamiento final con máquina. Pero ese enfrentamiento final es un poco... Y también es un poco tontorrón porque, quiero decir, topicazo, porque viene Nicolas Cage y viene por donde están las tumbas, ¿Y dónde acaban peleando? Entre las tumbas. De repente tienes este tipo de cosas que dices... Es un tipo de recurso de intentar hacerse el poético que no le sienta bien porque le resta naturalidad a las situaciones. Y ahí pierde la pistola tres veces. Tres veces pierde la pistola a Nicolas Cage. A ver, como coreografía de pelea, como coreografía de acción, acudir al mismo recurso tres veces es pesado, resulta cansino. Como te decía, intentar hacer un hardboiler sin poner al personaje principal en una situación comprometida por estar engañando a la policía u ocultando la información a la policía, queda un poco cojo. Habida cuenta de que además aquí faltaría un poco la clave de mujer fatal, pero bueno, no vamos a entrar tanto en eso, ¿vale? Pero fíjate cómo hubiera ayudado a la película a tener un nuevo personaje que no está, que sería el personaje de ese agente del FBI que está muy mosqueado con Nicolas Cage porque está haciendo cosas muy raras, muy sucias y muy extrañas. Después, evidentemente la película crece en el momento en que efectivamente Nicolas Cage se pone su chupa negra y por lo menos la película empieza a ser coherente consigo misma. Y entonces nos meten todo un submundo al que nos conduce como guía el personaje de Joaquín Cenís. Y tú dices, perfecto. Tiene ese plano un poco demasiado elaborado para mi gusto y poco natural, porque esta es una película muy poco natural con algunos planos que hace y demás, pero es poco natural no en el sentido que era poco natural, que estaba totalmente justificado esa especie de juego que teníamos en una película de Alan Parker que también te voy a recomendar, voy a ver si encuentro aquí el cartel para que lo tengamos en cuenta. La película de Alan Parker es la que está el tema del Diablo con Robert De Niro y con Mickey Rourke, no sé si la has visto, pero es una película, El corazón del ángel, que acudía a esta puesta en escena como un tanto retorcida y demás, que también se aplica aquí en algunos planos, por ejemplo cuando empieza todo el recorrido de Joaquín Cenix y de Nicolas Cage por el mundo del porno. El corazón del ángel es concretamente... Mira, te voy a poner aquí esto para que podamos... No quiero quitar el este, porque entonces la liamos, pero para que te hagas una idea es esta película, la película con el amigo Robert De Niro, pues interpretando un papel muy curioso, y es esta película, El corazón del ángel. Bueno, pues El corazón del ángel, algo de este tono del corazón del ángel que consigue Alan Parker en El corazón del ángel, debería de haberse filtrado a la película que estamos hablando. Esta es una película de 1987, o sea que, digamos, estamos incluso en otra década, ¿no? Porque la de Asesinato en 8 milímetros es una película de 1999. Entonces, hay otra película de referencia que también te quiero mostrar, por si te interesa, que es una película que también habla de la industria del porno, del mundo, del submundo del porno, con un padre, que es George C. Scott, que está buscando a su hija. Es una película de 1979. Te la voy a mostrar también. Hardcore, un mundo oculto. Es una película donde ahí tenemos a George C. Scott, que, digamos, buscando a su hija, pues acaba descubriendo que la muchacha ha acabado en la industria del porno. O sea, en la industria, en el mundo del porno. Y entonces este hombre lo que hace es ir recorriendo las calles, en plan padre coraje, intentando localizar a su hija. 1979, dirigida por Paul Schroeder. Paul Schroeder, que es otro que para estas cosas de lo siniestro tiene tela marinera. Como te digo, estos son puntos de referencia, ¿no? De cómo podría ir la cosa en manos de estos directores y tal. Pero, ¿qué pasa? Que en el caso de 8 milímetros, pues que tampoco, como ves, temáticamente tampoco es nada nuevo. Tenemos también otra de Snuff Movies, que te recomiendo si no la has visto, Videodrome, Videodrome de David Cronenberg. En otra línea distinta, una línea más ciencia ficción, más de ciencia ficción terror. Pero bueno, también habla del tema de las Snuff Movies y todo esto, ¿no? Y por supuesto, Tesis de Alejandro Amedebal. Pero, bueno, compro el desarrollo de guión de esto y compro todo este tema de truncar planos y tal, de hacer algún que otro plano holandés y de ponértelos en sombras en la escalera. Compro el plano de Nicolas Cage saliendo de la casa de la madre de la chica, donde la casa de la madre de la chica está detrás y él va como... y compro ese plano en el que se acerca. Cuando se va acercando y se van produciendo cortes y nos lo hace fragmentado, ¿no? El acercamiento va cambiando, va avanzando. Nicolas Cage es un juego con el tiempo, a través del montaje, cuando va al sitio este donde le está esperando la parte definitiva, que es la del tipo con la ballesta, en el lugar donde van a... donde van a rodar esa supuesta película y donde finalmente va a encontrarse con máquina por primera vez. Compro todo eso. Compro incluso esa puesta en escena, pero necesito que sea más truculente y más siniestra. ¿Por qué? Pues porque nos han sembrado esa truculencia y ese punto siniestro en todo ese recorrido que hace con Joaquín Fénix por ese mundo subterráneo del porno, ¿no? Ese mundo siniestro del porno gore, del porno violento, del porno ilegal en los sótanos y demás, ¿no? El porno pirata y todo esto. Después de habernos dado ese paseo y después de ponernos varias veces más reiteración a personajes delante de la pantalla diciendo, ¡Oh, Dios mío, lo que estoy viendo! Después de haber hecho eso, vamos a necesitar algo más potente en el desenlace. Y el desenlace es una pelea con Máquina que, bueno, que queda muy tópica y donde además de repente la música hace una función. Está sobre musicada esta película. Tiene exceso de música. La música cuando le tira el cuchillo Máquina a Nicolás Cage, ¿no? De repente la música, chan, chan, chan. Es decir, es como una cosa de... Creo que está sobre musicada. Creo que más silencio y demás. No sé si George Schumacher estaba muy conforme con la manera en que Nicolás Cage hacía algunas cosas. Yo creo que Nicolás Cage es un gran actor. Y que en un momento determinado puso un piloto automático equivocado y se fue a la sobreactuación. Y aquí le hace falta estar más contenido. Porque es un tío que se está yendo al infierno. Es un tío que se está yendo al demonio. Es un tío que se está yendo al abismo. Y algunas cosas cuando grita a Nicolás Cage y se le deforma la cara y demás. Cosas que él mismo ha satirizado. Se ha autoparodiado en alguna de sus películas de los últimos tiempos. Pues hombre, yo creo que aquí no procede. O sea, aquí se procede una interpretación más contenida. Nicolás Cage no puede jugar la baza de Jack Nicholson porque cuando Jack Nicholson se pasa con el gesto y tal lo hace como un virtuoso. Por ejemplo, el resplandor. Por ejemplo, el resplandor. O las caras que pone Jack Nicholson cuando le tocan la tocha en Chinatown. Cuando aparece con la nariz así como tapada y tiene los ojos y tal bien. Nicholson es un maestro del exceso de gesto. Pero Nicolás Cage no es un maestro del exceso de gesto. Entonces se pasa de gesto. Sobreactúa. Tiene propensión, tendencia a sobreactuar. Y aquí hay demasiados planos en los que está cuando él pregunta, cuando él hace las preguntas ¿Por qué sois así de cabrones? Si os habéis llevado un millón de dólares. Por ejemplo, en ese momento concreto necesita contención y no desatarse. Eso no. Eso no. Entonces, insisto, yo creo que Nicolás Cage es un actor pero claro, George Schumacher George Schumacher que tampoco tiene qué decir, tiene películas tiene una carrera buena. Ya sabemos lo que hizo con Batman no vamos a volver sobre ese asunto no es necesario. Pero tiene por ejemplo películas como Un día de furia que a mí me parece bastante curiosa. Pero tiene tendencia a que le pase esto Life Force, Un día de furia. Vamos a hacer un breve repaso de la carrera de este hombre para que sepamos un poco George Schumacher A ver, pues con George Schumacher estamos hablando de un tío que te dirige así, por ponerlos buenos quien dirige una curiosa película de jóvenes Santelmo Punto de Encuentro que a mí me gusta mucho que además homenajearon una foto cuando hicieron Wonder Woman 1984 a la directora y demás Patty Jenkins y se sacó una foto con todos los actores de la película y tal, que además hicieron un spoiler de tres pares de narices pero bueno tiene Jóvenes Ocultos una película de vampiros muy... a ver George Schumacher es muy de postura muy de postal y estos Jóvenes Ocultos era una película curiosa una película curiosa de vampiros jóvenes pero muy de postal también pero bueno se podía ver Línea Mortal Línea Mortal es una película interesante sobre la muerte después tiene Un día de furia vamos a pasar por encima a los Batman pero tiene películas de tribunales pues bueno curiosas de estas de abogados El cliente bien bueno y Tiempo de Matar Tiempo de Matar es mejor y tiene una película muy curiosa que a mí me llama mucho la atención que es Tigerland que es una película de un entrenamiento de soldados antes de ir a combate con... digamos con un... con un abordaje interesante del asunto bélico ¿no? desde un poco la preparación de los soldados para ir al combate tiene alguna más por ahí pero digamos que es un director de sube y baja pero al que para mí en mi opinión siempre le pasa algo y es lo mismo y es que plantea las películas de arranque creando una serie de expectativas que al final pues se le caen un poquito porque tiene tendencia a traicionar sus propios principios sus principios de película sus propios arranques de película ¿no? entonces le pasa en la que para mí es una de las mejores que es Un día de furia Un día de furia es una película con Michael Douglas y con Robert Duvall y fíjate ahí sigue Grime el recurso del policía presionando al protagonista el policía Robert Duvall y Michael Douglas es un un fulano que está hasta el gorro de que todo se le ponga en contra y decide cansarse decide tirar de fusca y montar un pollo de tres pares de narices ¿qué pasa? que al final de la película pues digamos que a este personaje lo desautoriza como no podía ser de otro modo y se va a la parte dócil a la parte digamos más tipo melodramático y le queda muy telefilme todo al final pero al principio tenía muy buena pinta esa película y tiene un buen desarrollo primer acto segundo acto y casi todo el segundo acto hasta que entra el tema de la mujer y el personaje de Robert Duvall pues que es el más interesante de la película junto con el protagonista pues empieza a hacer una función un poco de de títere de ese final de ese final por decirlo así like de ese final acomodado de ese final de vamos a quedar bien lo mismo que le pasa aquí con el tema de la familia tío si me has metido en el mundo del porno si me has paseado por el mundo del porno si te has puesto muy oscuro y truculento con el mundo del porno si me has llevado si a mí la película me funciona bien hasta que en todo el momento incluso cuando Nicolas Cage digamos que alquila el personaje de Nicolas Cage alquila la casa de enfrente para estar vigilando y observando a James Gandolfini si a mí todo eso me funciona bien y todo el tema de Gandolfini me funciona bien cuando aparece Peter Stormare es el punto de inflexión clave esa parte tiene que dar muy mal rollo tiene que dar más miedo tiene que ser más truculenta pero la historia no es la historia de Alicia siguiendo al conejo blanco es la historia de Alicia siguiendo al conejo blanco encontrándose con el sombrerero loco que bien podría ser Peter Stormare y volviéndose loco él mismo o sea lo que decía el personaje de Nicolas Cage de bailar con el diablo es decir si tú bailas con el diablo el diablo no va a cambiar pero sí te va a cambiar a ti y esa para mí esa es la clave por eso digo de guión no me parece que esté del todo mal para mí esa es la clave de la película eso no es lo que nos da la película al final nos da la película a un señor que vuelve a su casa vuelve con su familia ha hecho justicia no, ese señor es un asesino por eso llora delante de la hija porque ojo que a Gandolfini lo mata a culatazos con la pistola después hay una cosa curiosa Gandolfini le dice no me puedes matar con la pistola porque están las balas porque eres un pringado porque eres tal porque cual que eso no lo habías pensado héroe y tal bien toda esa parte está muy bien el Menda sale y llama a la madre de la chica que tú dices bueno esto es un buen giro de guión mejor en una novela que en una película pero tampoco está bien llevado de plano de despliegue visual y interpretación tampoco porque ese es el momento clave él le pide permiso a la madre es más le pide que por favor le autorice a cobrar venganza por su cuenta con lo cual está ahí justo en el balance moral ese va a ser el momento en el que el tío ya va a caer el Menda vuelve y lo mata a culatazos con la pistola con su pistola vamos a ver tiene que ser así de bestia no me importa que hagan elipsis pero no puede ser con la culata de la pistola pero peor todavía el Menda entra en la casa de máquina y lo que lleva es un silenciador con una pistola también con la pistola y tal volvemos a la pistola la pierde 40 veces no va a ser así es que no puede ser así es decir digamos que el tercer acto es un poco chapucero para salir de este asunto y ya digo me falta ese final donde vemos que el tío no solo el final me falta la segunda parte del segundo acto completa y el tercer desde el momento en que se produce esa pelea absurda pelea absurda porque está mal llevada o sea cuando empieza el abogado el personaje del abogado la declaración del abogado parece sacada de un telefilme es el momento telefílmico en el que el malo uno de los malos explica todo al personaje central para que nos enteremos todos cuando le lleva con la pistola le conduce hasta el coche para coger la película y tal y tú dices hemos salido de Peter Stormare y resolvemos con este abogado es que eso no puede ser y el momento Ballesta tira en el cuello a Peter Stormare y yo no puedo morir así mátalos a todos después resulta que el otro le pide ves que es todo como ahí hay más ahí tiene que haber más tenemos que pasarlo mal y realmente no lo pasamos mal porque tenemos una secuencia de acción con Nicolás tirando de la mesa para intentar agarrar o sea tirando hacia la mesa para agarrar la pistola y todo esto mal resuelta la acción mal resuelta la acción en ese momento que es clave que esa acción esté bien resuelta pensemos por ejemplo en Tarantino por ejemplo es un ejemplo como se lo monta Tarantino en esa secuencia de acción pensemos por ejemplo en la secuencia final y en esa de la de la Ballesta la propia muerte de Joaquín Fénix es una muerte como por eso digo es una película que quiere ir de truculenta pero que no lo veis en absoluto es una película que habla de la digamos de la inmersión de un personaje en un mundo que lo vuelve del revés que le da la vuelta al calcetín como dice mi colega Usero no mi colega Usero no un alumno mismo lo dijo el otro día y me quedé con esa copla la vuelta al calcetín pues es verdad darle la vuelta al calcetín y no le da la vuelta a ningún calcetín el calcetín sigue siendo el mismo cuando acaba la película es decir intenta volver a ser un hombre de familia ya no es el mismo vale no está más triste está más dolido ha matado a unas personas y todo esto pero mira tío no ese tío ha quedado podrido de la cabeza ese tío necesitamos un plano que no nos va a dar esta película porque quiere acabar en final feliz pero no era una inmersión en el lado oscuro no era una inmersión en la truculencia necesitamos por ejemplo que este señor cuando se acuesta con su señora pues pase algo ahí vale que vale que me mantiene en la escena de la carta que te voy a tragar la escinita de ella sonriéndole diciendo aupa campeón vamos a conseguirlo si se puede pero después tiene que venir un plano en el que ellos dos vuelvan a estar en la cama y tal y pase algo pase algo que nos diga que este señor se le ha pirado la pinza definitivamente que miró al diablo el diablo no cambió pero si lo cambió que es para mí la frase de la película me falta eso me falta más garra me falta más truculencia y si no hazte una peli de detectives al uso y bueno manténla hay que decir que esta película anda un poco en la tierra de nada o sea en querer pero no atreverse ¿sabes? es querer pero no atreverse y te pongo como ejemplo sin ir más lejos fíjate que pasa con el personaje de Edward Norton claro que son distintos tipos de películas pero fíjate que pasa con el personaje de Edward Norton en la de American History X lo vuelven loco completamente o sea está en un sitio después está en otro después vuelve después está en otro lo zarandean lo golpean lo maltratan lo destruyen lo reconstruyen y lo vuelven a destruir para el final esa es la clave para mí esa es la clave este tío tiene que estar triturado al final y este tío no está triturado entonces no me puedes endosar ese final feliz porque eso te va a llevar a las tres estrellas porque es una película con recursos ya digo que es una película que tiene temas de guión curiosos pero tampoco pretendo que sea Seven porque no tiene detrás a David Fincher y porque George Schumacher no nos va a dar ese nivel pero hombre en fin no te puedes meter en cierto tipo de temas no puedes ponerle los dientes largos al espectador durante ese circuito por el tema del porno y después hasta que llega el tema de la ballesta al final la muerte de Joaquin Phoenix y demás es todo ah pero era esto o sea esto es un se va a acabar en una persecución en un pum pum en un en una pelea y tal la parte de James Gandolfini está muy bien pero es porque es James Gandolfini y yo apostaría que James Gandolfini que era un tío que improvisaba mucho y demás y que se metía hasta las trancas en los papeles y que está genial en la película porque esta película tiene muy buenos secundarios no olvidemos que para una escenita que está el tío barriendo a la cárcel el novio de la chica es Norman Reedus el tipo de la ballesta de Walking Dead o sea y el tío te clava ese personaje los personajes secundarios están muy bien armados vale pero lo curioso bueno el del abogado no tanto el del abogado se me queda se me queda muy cortito el hombre pero bueno pero el resto de los personajes bueno Peter Stormare está haciendo de Peter Stormare de lo que lleva haciendo Peter Stormare toda su vida es como cuando está en la película que lleva de Tom Cruise del futuro la que dirigió Spielberg la de Minority Report que es el tipo que cambia ojos pues es lo mismo siempre está haciendo de Peter Stormare pero no pasa nada cuando trabaja alguna vez con los Coen y tal lo mismo entonces con los hermanos Coen no pasa nada lo compro pero quiero decir esta película está muy bien armada de secundarios y el personaje de Gandolfini está muy bien y la el enfrentamiento de Nicolas Cage con Gandolfini que además está mostrado bien visualmente es uno de los planos interesantes de la película cuando están los dos edificios que son edificios además en el que está Nicolas Cage está medio abandonado y demás son oficinas abandonadas grandes y tal oscuras y en el que está el otro con el porno pues chispa más o menos lo mismo y entonces ese momento del enfrentamiento de los dos edificios protagonista es tan antagonista y tal pues está está bien está bien y el momento en que le ata y tal y digamos tiene esa conversación el momento en que le ponen la pistola y Gandolfini le desafía se mete con él y le dice trae a tu mujer y a tu hija que seguro que hacemos algo con ellas y todo esto bien el momento en que le ponen la pistola hay un momento que estoy seguro que es improvisación de Gandolfini que es cuando Gandolfini coge la pistola saca la lengua y empieza a chupar el cañón de la pistola eso es improvisación de Gandolfini fijo vamos o sea y eso te sube el nivel de la película y dices si es que esto tenía que estar en este tono perverso truculento y retorcido si es que quieren hacer una película más sólida pero al final lo que quieren es hacer un policiaco un poco al uso y se les va bastante de tono con un momento completamente anticlimático que ya digo ese momento de enfrentamiento final con máquina el enfrentamiento el enfrentamiento final con máquina tiene que ser demoledor y no lo es en fin lo vamos a dejar aquí Iván yo espero haberte dado algunas pistas de la película y sobre todo te he dado mi opinión soy sincero y como digo siempre nos vemos en otra hasta luego Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco y ¡Suscríbete al canal! Gracias.